Avanzamos amigos, los caballeros en vivo Desde Culiacán, Sinaloa, por ahí, bajo las cámaras DRL Music Corrido de JR suena por ahí Márcale con pa' Mario Amigo de muchos, pero no de todos Soy todo terreno y a todo le atoro Desde mucha mano le he salido al toro Debo las acudas, pues le debo todo Pa' como se venga, yo le busco el modo Para mí los viejos son un gran tesoro La estatura baja con un gran cerebro Firme de palabras y como el acero Sé bien que el respeto siempre es lo primero Y por eso hay gente, me tienen aprecio Acá por Calipa, donde nos movemos Y le paso al cerco, zumbando a los goeros Un vejillo astuto y algo acelerado Con orgullo dice que es un alvarado En sus venas corre lo que le heredaron Con un buen amigo estrecha su mano Medio cinco estrellas milita en su grado Chava Coronel, aquí firmes estamos Mi tierra no visito desde hace rato Tengo buen apoyo porque lo he ganado A mi hermano rula, esa como lo extraño A que aquí peraza que son finos gallos Verganes polones siempre afilados Pues no son de pleito y tampoco de jados Ahorita que andamos mañana quien sabe Disfruto la vida como venga a darme Si miro pa' atrás solo es pa' acordarme De donde vengo con power o sabe Que por México y Cali pronto han de mirarme Soy el J.R. y voy a retirarme Ahorita que andamos mañana quien sabe Gracias por ver el video.